Recorre los caminos y los canales de México, llorando y lamentando la pérdida de sus hijos. Una leyenda ubicada en tiempos de la colonia, pero según algunas versiones y algunos estudios, en realidad, la leyenda de la Llorona tiene unos orígenes más antiguos de lo que se cree. Un origen que nos lleva hasta los tiempos prehispánicos. Antes de la llegada de los españoles al actual territorio mexicano, se habló de que surgieron varias señales extrañas que vaticinaron lo que posteriormente ocurriría. La caída del Imperio Mexica Algunos investigadores dicen que fueron más de 20 señales y otros que fueron muchas menos. En el Códice Florentino de Fray Bernardino de Zagún, así como también lo describe Diego Muñoz Camargo, en la Historia de Tlaxcala nos hablan de ocho principales señales que predijeron el fin del Imperio. La primera señal fue una espiga de fuego en el cielo. Este quizás haya sido un cometa o un asteroide que surcó el cielo en aquellos tiempos. La segunda fue un incendio espontáneo en el templo de Huitzilopochtli, llamado Tlacatecan o Casa de Mando. La tercera señal fue la caída de un rayo sin generar sonido en el templo de Xutecútli. La cuarta nos habla de la caída de un fuego que se dividió en tres al caer en la tierra, y que es interpretado también como una lluvia de estrellas que cruzó de oeste a este, ocurrida a plena luz del día. La quinta fue una típica marejada en el lago de Texcoco, y que inundó parte de la ciudad de Temerstitlán. Aquí dejamos pendiente la número seis porque es precisamente la que nos interesa. La séptima señal fue la aparición de una extraña ave con un espejo en la cabeza, en el cual Moctezuma pudo ver el avance de un ejército acercándose a esta tierra. Y la octava fue la aparición de seres humanoides con dos cabezas, los cuales aparecían y desaparecían a placer. El sexto presagio fue descrito por los mexicas de acuerdo al códice florentino e interpretado por Miguel León Pordilla de la siguiente manera. Muchas veces se oía que una mujer lloraba, iba gritando por la noche diciendo, Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y otras veces decía, Hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? En el libro de Miguel León Pordilla, La visión de los vencidos, podemos encontrar que se refiere a Siguacoatl, cuya traducción podría ser mujer serpiente, y que era ella quien lloraba amargamente por las noches. Y es aquí donde encontramos el antecedente de la leyenda de la llorona. Siguacoatl también era conocida como Tonantzin, es decir, nuestra madre en Náhuatl. Y esta diosa, se decía, de acuerdo con lo que describió Fray Bernardino de Sagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, daba cosas adversas, como pobreza, tristeza, abatimiento, etc. Y de noche, de noche, vociferaba y bramaba en el aire. Año con año, justamente donde ahora se encuentra la Basílica de la Virgen de Guadalupe, se realizaba una peregrinación que atraía a mucha gente de muy diversos y lejanos sitios. Tal como sucede actualmente, pero en aquel entonces, la peregrinación tenía como finalidad visitar a nuestra madre Tonantzin. Y bueno, podríamos deducir que aquel llanto no era por algunos hijos en específico, sino por la enorme cantidad de hijos que la veneraban en su templo en el cerro del Tepeyac. Continuando con Sagún, él describió. Cerca de los montes hay tres o cuatro lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios y venían de tierras lejanas. El uno de estos está aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeyac y que los españoles llaman Tepeaquilla. Y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar, tenían un templo dedicado a la madre de todos los dioses, que ellos llaman Tonantzin y que quiere decir nuestra madre. Es asombroso ver cómo hasta la fecha se sigue venerando a la madre de los dioses, pero con otra concepción, por supuesto. Y es ella quien se preocupó por sus hijos cuando la llegada de los españoles. La llorona es una mujer habitualmente vestida de blanco que recorre por las noches los caminos, principalmente aquellos caminos que se encuentran cerca de los ríos y de los lagos, y se la pasa buscando a sus hijos mientras llora y lamenta mucho su pérdida. Se dice que esta mujer, al ser abandonada por su pareja, los habría matado y se habría suicidado a continuación arrojándose al río donde poco antes justamente los había ahogado. La leyenda de la llorona ha pasado de boca en boca a través de las generaciones. Es una creencia popular que es parte del folclor mexicano y es un testimonio de la cultura de un pueblo. Hay un gran número de versiones de la leyenda colonial de la llorona. Incluso se han hecho varias películas y son muchos los relatos de personas que cuentan haberla visto. Muchos también son los testimonios de hombres y mujeres que siendo pequeños se les había amedrentado diciéndoles que si persistían con cierto tipo de conducta, la llorona iría por ellos. El llanto se acompaña de un lamento bastante conocido. Es el grito de... ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde te estás, mis hijos? ¡Ay! Al que se le añaden otros elementos macabros como sonidos de gritos y quejidos que la relacionan con la muerte en el imaginario popular. El núcleo fundamental de la historia de la llorona consistiría en la manifestación de la madre terrible que mata a los hijos. La cuatlicue, puesto que la cuatlicue, como hemos dicho, pese a ser madre, prodiga cosas adversas a sus hijos. Así que la mujer en la época colonial que ahoga a sus hijos pudiera ser la misma cuatlicue que con el paso del tiempo se transformó como consecuencia de la necesidad de adaptación a los tiempos posteriores de la conquista. La presencia de la llorona comienza en los testimonios recogidos por Fray Bernardino de Sagún. En el sexto presagio funesto, pues alude a una mujer que lloraba e iba gritando por la calle en Tenochtitlán y que decía ¡Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos! ¡Hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? Esta mujer representaría a Sihuacóatl, una de las manifestaciones de la gran diosa que anuncia el desastre de la devastación del imperio y avisa llorando sobre las desgracias venideras. La muerte de los hijos simboliza entonces la destrucción del imperio, porque Sihuacóatl es dadora de vida y de muerte, de las plantas, de los animales, de los hombres e incluso de los dioses, y es capaz de crear y destruir a sus criaturas. Y justamente, una madre al darnos la vida automáticamente nos está dando la muerte. Según Sagún, Sihuacóatl era el origen de la adversidad, la pobreza, el abatimiento y los trabajos pesados. Se creía que por las noches vociferaba y bramaban el aire con la lengua de fuera, y que iba clamando sangre. Los españoles también le llamaban mujer culebra. En el imaginario popular, la llorona es también la malinche, doña Marina, la concubina de Hernán Cortés, por la traición cometida a los suyos. La diosa madre se convierte en una princesa indígena, traicionado por un hidalgo español, y posteriormente en una mujer repudiada por un varón de diferente rango social que la abandona por razones sociales o por razones económicas. Las leyendas y los cuentos populares ofrecen un escenario distante de lo real para poder hacer frente a los conflictos que se padecen. Esto se refleja en las letras de las canciones, como el lugar por excelencia donde se expresan sus pasiones y sus deseos, y donde se desarrollan los sueños y las fantasías. Entonces, en ese momento, el auditorio se vuelve un cómplice. Se vuelven como unas urnas auditivas de las historias que recuerdan y que repiten en los cantos, y en ocasiones proyectan en esa música lo reprobable y lo reprimido, para no tener que reconocerlo como propio. Me refiero a la canción de la llorona, que a diferencia de la leyenda, en la canción popular de la llorona, hay una relación directa con la misma, ante la cual se le puede reclamar, se le emiten quejas, incluso se le hacen peticiones. La canción misma daría voz al hijo o a los hijos de la llorona. Si en la leyenda la figura del padre es la de un hombre que no ha formado una familia, aunque sea el responsable biológico, un padre ausente que en un momento determinado abandona, entonces el padre representaría a lo extranjero, como cortés o como un hidalgo español. Y la consecuencia del abandono del padre es la muerte del hijo en manos de la madre, una tragedia al estilo mexicano, tal como es la leyenda de la llorona. Tlazocamati Míec. Muchas gracias. Hasta pronto. Música Música